...cuáles son las claves... ...cuáles ves tú las claves de manejo... ...en el momento en el que nos encontramos, de cultivo... ...pues como el pimiento ya lo tenemos... ...en su fase de engorde... ...intentamos hacer uso de las ventilaciones... ...intentar subir algo de temperatura al invernadero... ...para ayudar a la maduración... ...y también hacemos uso de productos... ...como Swissade o otros productos... ...que nos ayuden a acelerar esa maduración... ...y poder comercializar lo antes posible. Sí, entiendo que lo que buscáis es... ...adelantar maduración cuando los precios son elevados... ...como por ejemplo en base a esta semana... ...en este momento los precios se encuentran al alza... ...y es una herramienta importante... ...para hacer llegar el pimiento lo antes posible a mercado... ...y conseguir buenos precios. Y bueno David... ...¿qué opinión tienes tú sobre las características de Swissade... ...y cómo ves tú el producto en el cultivo? Pues es un producto bastante interesante... ...para las condiciones que nos encontramos climáticas... ...en estos momentos... ...porque nos ayuda a agrupar un poco el color... ...y da uniformidad a la plantación... ...todavía no las condiciones climáticas... ...no son las óptimas para este cultivo... ...y necesitamos con este tipo de productos... ...intentar acelerar un poco la maduración... ...de los primeros frutos. ¿Qué ventaja aporta Swissade en este momento al cultivo? Pues Swissade nos aporta la ventaja... ...de que nos adelanta la maduración... ...y la uniformidad del color en el fruto... ...y nos hace anticipar la comercialización... ...y otra de sus ventajas... ...es que nos da la facilidad de aportarlo vía riego.